El agua es viva No la desperdicies, cuídala que se agota Sin agua no hay vida Cuídala que se agota, el agua es vida, cuídala El agua es una fuente de vida, cuídala que se agota, si no hay agua no hay vida Cuida que se agota, porque el agua es el futuro y la vida de todos El agua es lo más importante, cuídala que se agota Cuídala que se agota, porque el agua es vida y sin ella no podríamos vivir Cuídala que se agota, el agua vale más que el oro Cuídala que se agota, piensa en tus hijos Cuídala que se agota, ya que no volverás a recuperarte Cuídala que se agota, porque no es para siempre Cuídala que se agota, porque es la verdadera chispa de la vida Cuídala que se agota, porque cada gota derramada quedará en tu conciencia Cuídala que se agota Cuídala que se agota, qué se agota, que cada gota de ti Cuídala que se agota, porque se agota, porque a la vida de todos Cuídala que se agota, porque la genteify bien la vida ¡Vamos! ¡Gracias!